¿No consumes zanahoria? ¿Lo haces muy de vez en cuando? Hoy descubrirás las grandes propiedades que esta hortaliza tiene para tu salud, lo que hará que empiece a tener más presencia en tus comidas. Hola amigos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video en el que hablaremos de las propiedades de la zanahoria y los beneficios que aporta a la salud que quizás no conocías. La zanahoria es una hortaliza que siempre ha estado asociada a una buena vista. Sin embargo, esto se queda bastante corto cuando descubrimos todas las propiedades que repercuten de manera muy positiva en nuestra salud. Seguro que cuando las conozcas, querrás aumentar la ingesta de zanahorias. Las formas de consumir zanahoria pueden ser muy variadas. Podemos añadirla a ensaladas, cortarla en trozos para tomar con hummus, las podemos comer crudas o cocida. En definitiva, existen maneras diversas para incluirlas en nuestros alimentos. Vamos a ver las grandes propiedades de la zanahoria y cómo mejoran nuestra salud. Así que te invito a quedarte hasta el final de este video. 1. Estimula el apetito. Puede ser una buena opción tomarlas en zumo o como entrante, para abrir el apetito antes de la comida o de la cena. ¿Qué te parece una crema de calabaza y zanahoria? 2. Fortalece dientes y encías. No sabes qué comer en el momento de la merienda o cómo te entendí. La zanahoria cruda puede ser una excelente forma de no consumir bollería, en esos momentos del día en los que pica el hambre. Pero no solo estarás saludablemente, sino fortaleciendo los dientes y encías. ¿Sabías que las zanahorias contienen flúor? Esto permite que el esmalte dental esté en mejor estado y que los dientes estén protegidos de las caries. 3. Aporta brillo al cabello. Otra de las grandes propiedades de la zanahoria es que es rica en betacaroteno. Este se transforma en vitamina A, cuando el organismo lo asimila revitalizando el cabello y haciendo que éste se vea mucho más brillante. Además, si tenemos el pelo seco o algún problema en el cuero cabelludo, debemos saber que el betacaroteno ayuda a producir sebo y a regularlo, lo que es muy beneficioso para poder lucir un pelo saludable. 4. Protege el cerebro. Es positivo consumir frutas y verduras e introducirlas lo máximo posible en nuestra dieta. La razón por la que, entre todas ellas, la zanahoria debería tener una presencia especial es porque nos ayuda a proteger nuestro cerebro, en especial nuestra memoria. Si nos encontramos en épocas de exámenes, si se nos suelen olvidar muchas cosas o si estamos avanzando en edad y el deterioro cognitivo empieza a ser acto de presencia, debemos consumir más zanahoria. Ya sea cruda, en ensaladas o en forma de zumo, potenciará nuestra memoria. 5. Proporciona energía. Una de las grandes propiedades de la zanahoria es que proporciona energía instantánea. Sin duda es una opción mucho más saludable que un batido de proteínas artificial o una taza de café. Recuerda que la comida real es fundamental. 6. Protege la piel. La última de las grandes propiedades de la zanahoria, que vamos a mencionar, tiene que ver con la piel. Al igual que hablábamos al principio, de que se la suele identificar con una mejor salud ocular, también se la relaciona, con la obtención de un mejor bronceado. ¿Por qué? Aquí vuelve a actuar la vitamina, A, que el organismo puede procesar, gracias al betacaroteno. Cuando esta vitamina, está en nuestro cuerpo suceden dos cosas. Nuestra piel se repara y cicatriza heridas de una manera más rápida, y estamos más protegidos de los rayos ultravioletas. Además, consumir zanahoria nos ayudará, a obtener un bronceado mucho más bonito. Eso sí, esto nunca debe sustituir a una crema solar. ¿Conocías todas estas grandes propiedades de la zanahoria? ¿La sueles incluir en tus comidas diarias? ¿Cómo la consumes? Te leemos en los comentarios. No te vayas sin suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Tampoco te olvides de compartir con tus amigos si te gustó. Hasta la próxima y nos vemos en el siguiente video.